Bajo estrictos protocolos sanitarios, este 19 de abril inició la campaña de vacunación contra sarampión y rubeola para menores de edad. Con el objetivo de erradicar estas enfermedades, el Instituto Mexicano del Seguro Social convoca a los padres de familia a llevar a los niños de entre 1 a 4 años a aplicarse el biológico. Existe una cierta cantidad de niños que puede que no desarrollen defensas, por lo que es necesario realizar acciones extra para afinar o mejorar esa inmunidad en estos niños y aumentarla en un mayor porcentaje. Y es que hay que recordar que el año pasado se registró un brote de sarampión en el país de poco más de 100 casos. La mayor incidencia de contagios ocurrió en la Ciudad de México, de ahí que cualquier menor de edad, aún sin ser derechohabiente, recibirá la dosis correspondiente. Es importante mencionar que estos niños y niñas deben recibir esta vacuna para protegerlas en un mayor porcentaje contra estas enfermedades. Recordemos que ya en años anteriores hubo un brote de sarampión en la Ciudad de México y por esto es muy importante estar adoptando estas recomendaciones de continuar con la vacunación a las niñas y niñas. Es importante que los padres de familia acudan a su unidad de medicina con la cartilla de vacunación correspondiente a fin de que los datos y la fecha de inmunización queden registrados. El servidor público del IMSS explicó que se cuenta con cerca de 50.000 dosis de la vacuna triple viral en la entidad, cifra que corresponde a la meta establecida por las autoridades de salud de Aguascalientes.